¿Dónde está el gato? Es el título del nuevo reto visual que se ha viralizado en Twitter. El felino se ha mimetizado con el entorno del patio trasero de una vivienda. Muchos de los tuiteros aseguran que el menino está camuflado en el tejado y otros señalan que está parado en la antena de cable de televisión. ¿Lo lograste ubicar? Hacerrete si sabes dónde está el gato. pic.twitter.com.boc.jeon Lo cierto es que el felino no estaba oculto en las alturas. Nos mirada todo el tiempo entre el tacho de basura y los escalones de la puerta.